¡Hola amigos de Terretarunin! Hoy estamos en Santa Yusia apoyando a Gerard para conseguir una silla. ¡Ahí estamos! La verdad es que cuando me contaron que había una persona, que es David, con un grupo de amigos y amigas, que iban a subir la cuesta de Santa Yusia con su hermano Gerard, me quedé francamente alucinado, porque la cuesta, como veis, es de Upa, y ellos lo van a conseguir. Así que nada, aquí estamos apoyando a Gerard. ¡Arriba! ¡Hola amigos! Aquí estamos con David, que está apoyando a su hermano para conseguir una silla de montaña. Y nada, y yo cuando me dijeron que iban a hacer la cursa de Santa Yusia, iban a subir la primera cuesta para arriba, digo, ole, huevos y ovarios que tiene la gente que está apoyando a Gerard a conseguir la silla. ¿Eh David? ¿Qué? Aquí están todos los valientes. Todos subiendo para arriba, disfrutando de esta mañana, que según de ellos es alerta 3. Pero bueno, a vosotros las ganas no las quita nadie. De apoyar a Gerard y bueno, y de hacer que disfrute con la montaña, porque la verdad disfruta, os estoy acompañando un rato y está disfrutando de lo lindo. De lo lindo, de lo lindo. Cuéntanos, en un futuro va a haber una prueba benéfica para conseguir una silla de montaña para Gerard, porque esta que están usando ahora es prestada. Esta sí, esta es de Jaime, de Barrantes, que no la ha dejado, que es de su hija Álgueda. Y en futuro, el día 30 de septiembre, habrá una cursa en Torre Blanca, dos marchas, una de 16 más o menos, y otras seis, más no competitivas, más suave para la gente que quiera andar y disfrutar del día, el paisaje del Pará de Torre Blanca. Y ese día habrá también hinchables para los niños, durante la carrera y después de la carrera, comida popular ahí con todos, junto con la inscripción, eso claro, todo eso entrará dentro. Más de la cerveza para estar. ¡Explamente! Bueno, y para los que son como Salma, ¿eh? También. Así que nada, os quiero ver, aunque no vayáis comprando el dorsal, ¿eh? Así que, el día 30, en Torre Blanca, ¿no? En Torre Blanca. Y ahora, a seguir tirando el carro. David, enhorabuena, sois increíbles, la verdad. Gracias. ¡Venga, arriba! Venga. ¿Qué afición tenéis todos a sacarme cuando no puedo? Puedo respirar, ¿eh? ¡Héctor, en eso consiste, Héctor! ¡Ey! Descríbenos cómo es esto de tirar del carro. Pues mira, tirar del carro tiene dos partes. La parte jodida, que es esta, y más para los que no estamos preparados. Y luego, la parte de satisfacción, de ver la cara de Gerard, pues cuando puede disfrutar del olor, de algo tan sencillo como que es para nosotros que nos rasque una planta, pues él, por desgracia, no lo puede vivir. Y gracias a nosotros, pues, lo podemos hacer feliz. Así que, ver esa cara de felicidad, pues, hace que, sin estar preparado, pues, decidas subir aquí, solo bien por ver esa cara. Y bueno, luego también, pues, la familia que hemos creado alrededor de Gerard y de este reto. Y bueno, que esto no acaba aquí, es... Ahora es Gerard, cuando acabemos con Gerard tendrá que ser otra persona. Y esto es como una traca, nosotros hemos encendido la mecha. Tiene que llegar hasta que venga toda la mascleta y todo el castillo de fuegos y todo. O sea, que esto es solo el principio de algo que pronto veremos a todo el mundo disfrutando de la montaña. Muy bien, pues nada, enhorabuena por este esfuerzo. Enhorabuena por hacer disfrutar a Gerard. Y nada, os admiro. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, tú también, que también estás aquí. Aquí hay que ir apoyando a Gerard y a toda la gente como Gerard. ¡Ale! ¡Arriba, Cauqueta! ¡Sí! ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué tal? ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡ ¿Cómo? ¿De verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí era el chaval! Bueno, estamos con Jaime Barrantes y nada, ¿qué especificaciones tiene la silla? ¿Qué cualidades tiene la silla? Como podéis ver en todo lo que se está grabando, es una silla especificada para la montaña. Entonces tiene una amortiguación como una bicicleta de montaña y luego tiene el manillar que se puede regular en altura. Luego tiene muchas más especificaciones. Tiene dos barras delanteras para estirar y en principio acolpándose gente. En teoría se les llama pilotos a la gente que lleva la silla. Y luego tienes que estar en una forma física bastante buena para poder llevar la silla. Principalmente la silla, como está hecha para la montaña, prácticamente puede pasar por cualquier sitio. Y eso lo que hace es que gente que en la vida se podía pensar que podía llegar a sitios en la montaña que en la vida ha llegado a soñar, pues de esta manera, por este medio puede llegar a hacerlo. Muy bien Jaime, porque la silla es de tu hija, ¿no? La que hoy lleva Gerard. Así es, la silla es nuestra y se la dejamos a Gerard para darla a conocer y para conseguir el reto de Gerard, que es la carrera del 30 de septiembre. Para recaudar los fondos, para que él pueda tener una silla como la nuestra. Muy bien, Jaime, pues muchas gracias y seguimos con el reto de Gerard. A ver, nada, aquí estamos de prueba porque yo no sé ni cómo se hace pena que lleve yo esto. Y la verdad, durito, ¿eh? Esto es moco de pavo. ¡Que sí, Gerard! ¡Que sí! ¡Que sí, Gerard! ¡Pues no re, estiraremos! ¡A ver! Panatros, eso no es un equipo ni un grupo que han empezado a montaña. Es nuestra familia solidaria, ¿vale? Y creemos que todo el mundo que fique un grane de arena a nuestra familia solidaria, pasa a formar parte de nuestra familia solidaria. Y como hoy, pues, hay tres personas que se lo han currado muy, muy, pues creemos que son parte de nuestra familia solidaria. ¡Gracias, muchas gracias! Y pues, pues ahí me entrega... Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Has de difundir muchas cosas! Sobretodo esto Es un disfrute deseado. Tira recta Gerard, tira recta Gerard, sí, sí. ¡No! ¡No, recta rojo! ¡Tú! ¡Tete! ¡Ey! ¡Tete! ¡Cuidado! ¿No has dicho que tengo unos pandalos? Es que yo voy a caos, tío. Estos me enganyen. ¡Somos todos Llerah! ¡Somos todos Llerah! ¡Somos todos Llerah! ¡Llerah! Te queremos! El aplauso es para ti. Mi Virgen merece. ¡F cavaletas bueno Llerah! ¡campeón de campeones! ¡Ahí! ¡Mirando el equipo! ¡Mirando la beba! ¡Mirando! ¡Mirando!